Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y estamos acá para darle continuidad a nuestro juego en Blender. Séptima parte, se ha hecho eterna esta cuestión, pero vamos, como se darán cuenta, vamos paso por paso tratando de no llenarnos demasiado de cosas y el día de hoy de hecho vamos a ver algo importante dentro de la parte esta de la lógica del juego, no, más allá de la lógica de hecho de la vista del juego, en otras palabras, cómo se va a ver el juego a través de los ojos del jugador. Dicho de otra forma, el posicionamiento de la cámara, ¿verdad? Así de sencillo, lo que pasa es que quise darle un poco de gramatismo a la cuestión y decir cosas rimbombantes, pero no es nada más que eso, ni más ni menos. Vamos a empezar en estos momentos, voy a quitar la barra, les recuerdo aquí está el monitor de teclado y ratón, por si de repente se me olvida decirles cómo se hace algo. En estos momentos ya tenemos una cámara, basta con presionar el número cero para irnos a la vista de la cámara, para salir de ella, pues basta presionar la rueda del ratoncito y pues se acabó. Vamos a posicionarla, vamos a posicionarla decía yo, de tal forma que nos quede más o menos la vista que deseamos. Estoy rotando un poco, vamos a mover hacia acá, a rotar hacia acá. Les recuerdo que cuando presionamos dos veces la letra de la función que queremos ejecutar como R, lo que estamos haciendo es girar sobre los normales del objeto, así que es mucho más práctico. También les recuerdo si presiono G y ahora la rueda del mouse puedo acercarme y alejarme con el simple hecho de subir o bajar el ratón. Vamos a hacer un poquito más hacia arriba y más o menos ahí. Perdón. Si yo aquí presiono P y avanzo, estamos un poco fregados, ¿cierto? Porque si bien el muchacho empuja los objetos y todo lo demás, la cámara se queda donde está. Entonces lo que perseguimos es que la cámara siga al objeto. Para ello hay un par de opciones. Vamos a ver la primera, que no es necesariamente la más aconsejable, pero que puede funcionar igualmente bien. Vamos a ir al modo de alambre con Z, porque lo que me interesa es ver nuestro cubo. Así de fácil. Vamos a seleccionar el cubo. De hecho, vamos a seleccionar la cámara, luego el cubo A. Pero déjenme ver, porque vamos a seleccionar el cubo primero y luego la cámara y vamos a hacer control P. Vamos a emparentar. Ahora vamos a presionar P. ¿Qué pasó? P. Ahí. Y no. No. No era así. No era así. Era al revés. Entonces, caramba. Y vuelvo. Ahí. Vamos a quitarle acá. Entonces, ahora que ya tenemos seleccionado el cubo, vamos a seleccionar la cámara. Vamos a hacer control P. Y ahí está. Vamos a salir de la vista de la vista de alambre. Y ahora, déjenme ver si esto... ¿Por qué no está funcionando? ¿Qué es lo que está pasando acá? Me pregunto yo por qué no funciona. Vamos a quitarle el emparentamiento que tiene. Y ahora salimos. P. Ahí. Al parecer el emparentamiento me está dando ciertos problemas que desconozco por qué. Vamos a ver de nuevo. Seleccionamos. Vamos control P. Y pues ahí debería de. Vamos a salir de acá y presionar P. Pero no está. No está reconociendo el movimiento. Así que vamos a ver. Y sigo yo presionando lo que no debo. Le quito entonces esto. Ahora la cámara y luego el cubo. Ahí. Vamos a salir de acá. Ahí está. Así era la cosa. Tontuelo de mí. ¿Saben qué es lo más gracioso? Que siempre les digo el orden que debe de llevar. Y pues por alguna razón posiblemente exceso de neuronas muertas. A mí siempre se me termina olvidando. Pero vamos. Primero cámara. Luego el cubito. ¿Verdad? Recuerden. Voy a vista de alambre. Recuerden que este cubo es el que hace las veces de guía al final de cuentas. Si se recuerdan. De hecho. Acá arriba está el nombre que le hemos puesto. Guía. Para recordarnos que es precisamente esa la función que tiene el muchacho. Miren qué belleza cuando yo hago P en la vista de alambre. Pues que me anima al juego en vista de alambre. Una belleza. Una delicia. Recuerden. Por supuesto que para ver la textura. Pues tenemos que mantener la texture. ¿Verdad? También no crean que se me ha olvidado. Yo sé que nos falta texturizar tanto el tanque como los cubitos respectivos. Pero eso es harina de otro costal. Bien. Esto es lo primero. Sin embargo. Esta. Este emparentado. si se dan cuenta. Pues tiene. Qué sé yo. Cierto eje de irrealismo. Además déjenme corregir algo aquí en la cámara. Es que no me permite ver el horizonte. Y vamos que quiero ver el horizonte. Un poquito mejor. Tal vez deberíamos de alejarnos un poco. Ahí. Más o menos por ahí. ¿Sí? Y a jugar. Ahí estamos. Bien. No nos compliquemos más en el asunto. Ahora. Repito. Esto es lo primero. Sin embargo. Si se dan cuenta. Pues esto no convence del todo. Vamos. Entonces vamos a seleccionar. Dentro del menú de objeto. Seleccionado el cubo de acá. Vamos a seleccionar Relations Extras. Y vamos a darle clic donde dice Slow Parent. ¿Qué va a hacer esto? Digamos que yo le doy un número. Un número cualquiera. Digamos 150. Vean lo que pasa cuando presiono P. ¿Sí ven? En otras palabras. El Slow Parent lo que hace es simple y sencillamente retrasar el tiempo en que la cámara alcanza al objeto. Este número que tenemos aquí donde dice Offset. Déjenme salirme del Game Engine. Este número que tenemos acá no es más que el número de frames por segundo de cuadros por segundo que se va a tardar en llegar al objeto. Digamos que yo lo pongo solamente 10. Vean lo que sucede. Si se dan cuenta pues que el retraso es bastante bastante mínimo. Y pues que no se mira del todo bien. Sinceramente opino que 150 al menos para mi gusto que no es muy bueno. Por cierto es un número bastante bastante adecuado. Vuelvo y repito mi gusto es bastante malo. Perdón. Así que pues que tampoco me le crean demasiado. Bien. Dicho lo anterior esta es la primera forma de emparentar. Hay digamos tres formas de hacerlo pero la otra sinceramente considero que no vale la pena verla porque es a través de un Vertex Parent. Es decir de el emparentamiento de un Vertex. Pero tiene el mismo. Digamos que tiene más o menos el mismo defecto que si aquí en el Offset tuviese cero como Slow Parent. Así que mejor nos dedicamos a ver el otro si les parece. Ok. Bueno. Dicho lo anterior vamos a agregar acá. Si se dan cuenta. Ups. Es este de acá. Vamos a subir este un poquitito. Ya tenemos el sensor. Vamos a agregar un sensor. actuador. Vamos a agregar un I. Vamos a presionar acá. Y ahora vamos a agregar cámara, 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 cámara. Ahí. Vamos a hacer la unión respectiva. Bueno. Y bueno. Antes que otra cosa suceda. Y antes de que se me olvide a mí también. Solo déjenme ver. Relations. Vamos a irnos. Porque sigo presionando lo que no debo. Carambas. Ahí. Vamos a ver. Esto está emparentado a la guía. Así que vamos a deshacernos de este emparentamiento. Porque vamos a hacer algo similar. Pero desde la lógica de los juegos. Vamos a dar una textura. Y ahora digamos que sería Height. Vamos a dar unos 10. Un mínimo de 50. Un máximo de 150. Y el eje va a ser en el E. Y más. O el más. Y. Vamos a emparentarlo con guía. Vamos a hacer P. Y si se dan cuenta. No funciona. La pregunta del millón de dólares es. ¿Por qué? Vamos a ver. Déjenme ver. Se pendele un poco menos. Pero no. Sigue sin funcionar. A ver. Déjenme ver. ¿Qué es lo que pasa acá? Ah. Pues no. Definitivamente. No era eso. Tendría que estarme. Tendría que haberme seguido. Hasta donde yo le dijera. Vamos a ver. Porque hasta donde yo recuerdo. Déjenme ver. Déjenme pensar. Hasta donde yo recuerdo era actuador. Vamos a ver. Sí. Tendría que ser definitivamente. O sería Always. Vamos a ver. Caramba. Estoy. Llegado a una edad. Ustedes ya lo saben. Era Always. Es más. Sinceras disculpas. Bien. Era Always. Y bueno. Un error cualquiera lo comente. Sobre todo ya. Lo siento. Vamos a ponerle un 2 de altura. Y vean lo que pasa. Si se dan cuenta. Lo que estamos haciendo es. La cámara. Toma un poco más de libertad. Si lo quieren ver de esa forma. Tal vez el máximo es demasiado. Y vamos a ponerle. Vamos a ponerle 5 y 15. Vean ahora. Esto es aproximadamente. Lo que. Queremos que suceda. Cierto. La cámara. No se deja de mover. Mientras. Yo decido. Que acción. Llevar a cabo. Si. Así que. Se toma su tiempo. Esta tendría que ser. En realidad. La opción. Más utilizada. A la hora. De. De hacer una animación. Ojo. Quiero aclarar. La animación. De cámara. Más utilizada. A la hora. De hacer juegos. De tipo panorámico. Que se yo. Por decirles algo. Y aunque. Perdón por mencionar marcas. Pero. Pero este es uno de los juegos panorámicos. Más emblemáticos. De estos tiempos. Assassin's Creed. Por ejemplo. Es un buen ejemplo. De el uso de este tipo. De lógica. De este tipo de actuadores. Dentro de. La lógica de los juegos. Así que pues. Hemos visto. El día de hoy. Dos formas. Diferentes. De emparentar. Nuestra cámara. Con. Nuestro objeto. Bueno. Mucho más allá. Que nuestro objeto. Principal. Porque recuerden. Que este es el tanque. Con nuestro objeto. Guía. Que es. El cubito. Si se dan cuenta. Pues aquí vemos. Toda la lógica. Que ya le hemos dado. Toda la lógica. Que ustedes han venido. Siguiendo. A lo largo. Pues de. De esta serie. De tutoriales. Por hoy. Llegamos hasta acá. Mis disculpas. Por los errores. Pero. Yo hubiese jurado. Con sinceridad. Que había. Seleccionado. El de actuator. Pero no. Era un always. Ahora. Tiene toda la lógica. Del mundo. Por supuesto. Porque. Este. Este. Este sensor. Va a funcionar. Siempre. Por supuesto. Nuestra cámara. Siempre. Tiene que estar en movimiento. Vamos. Que si no. Se convertiría en un juego. La mar de aburrido. Cierto. Así que. Repito. Mis más sinceras disculpas. Pero. Algo más que quiero explicar. Antes de que otra cosa suceda. Por qué seleccioné. Y más. Bien. Eso es. Relativamente sencillo. Así es. Vamos a. Seleccionar. Nuestro. Nuestro cubo guía. Y si se dan cuenta. La dirección en la que está el frente de nuestro cubo es Y más. Porque si el. Si cuando nuestro tanque se moviese hacia el frente. La flecha del cubo guía siempre. Viese hacia el otro extremo. Sería Y menos. ¿Verdad? De acuerdo a la posición global de los ejes. Y recuerden por favor que estamos en global. No estamos en normal. Estamos en global. ¿Sí? Así que por eso he seleccionado Y más en mi camarita. ¿Qué pasaría si de repente yo selecciono cualquier otro? Digamos. X más. Solo por decir algo. Si se dan cuenta. Falta esa vista panorámica. Que nos estaba brindando el Y más. Veamos en Y menos. Si se dan cuenta. Mejora un poco. Pero. Va. En una dirección contraria. En una dirección contraria. Tampoco los bordes del paisaje. Que todavía es bastante corto. En el siguiente. Pues espero hablarles de cómo crear un paisaje un poquito menos rugoso que este. Yo soy Alberto Chávez. Muchísimas gracias por ver. También por seguirnos a través de Twitter. En la cuenta. Arroba a Guatemala. A través del canal de YouTube. A Guatemala Chávez. A través de mi blog. Diseño libre. Es a Guatemala2.blogspot.com Y los perfiles respectivos de Facebook y de Google+. Nos vemos la próxima semana. Eso espero. Hasta entonces. Larga vida. Al software libre. Adiós. Adiós.